Mi nombre es Cristian Valle Celedón, soy realizador audiovisual y productor ejecutivo en Google Producciones. Estamos basados en Punta Arena, en el extremo sur de Chile. Generamos contenido documental, de ficción, videoarte, híbridos y eventos socioambientales, como un festival de cine llamado FICAMS. En este momento estamos produciendo en etapa de desarrollo un documental sobre derechos humanos que se llama Soltizo Invierno y también Graven, ambos tienen relación con la historia política social de Chile en los últimos 50 y 30 años. También un documental de naturaleza que está relacionado con caballos salvajes en la Patagonia. Y estamos colaborando con productoras amigas de Hualmapu con documentales con temas de pueblo originario, especialmente la cultura mapuche. En ese sentido estamos llevando una coproducción con Argentina de una serie de 8 capítulos que se llama Mapo Peuco y nos invita a ver cuál es la relación que tenemos como ser humano y la naturaleza. Me interesa hacer un aporte de contenido con una mirada desde el sur del sur con emociones universales.